El Papa Francisco se ha unido al coro de voces que piden calma y diálogo entre israelíes y palestinos para detener la que definió como creciente espiral de muerte en Oriente Próximo. Alrededor de 25.000 fieles acudieron a la Plaza de San Pedro del Vaticano para escuchar a Francisco, que el próximo martes iniciará un viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. Con gran dolor me entero de las noticias que llegan de Tierra Santa, dice el Papa. En particular la muerte de 10 palestinos, entre ellos una mujer, durante acciones militares antiterroristas israelíes en Palestina. Y de lo sucedido cerca de Jerusalén el viernes por la noche, cuando siete judíos israelíes fueron asesinados por un palestino y tres resultaron heridos cuando salían de una sinagoga. La espiral de muerte, que aumenta día a día, no hace más que cerrar los pocos resquicios de confianza que existen entre los dos pueblos. Desde principios de año han muerto decenas de palestinos en tiroteos con el ejército israelí. Hago un llamamiento a los dos gobiernos y a la comunidad internacional para que encuentren de inmediato, sin demora, otras vías que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz. Gracias. 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 Gracias.